¡Feliz año nuevo, queridos amigos! ¡Feliz 2021! ¡Año más saludable! ¡Año mejor! ¡Año todavía más solidario y más fraterno! ¡Feliz año nuevo! Al igual que las campanadas de la Catedral de Sigüenza, todos los lugares despiden el año y reciben el año nuevo con el toque de las campanas, de las doce simbólicas campanas. Os propongo desde Sigüenza, en esta simbólica también despedida de este año durísimo de 2020, el que brindemos con el corazón por los mejores deseos, repito, saludables deseos para 2021. Tengo tres deseos que haceros. Primero, se llama vacuna. Segundo, se llama solidaridad. Y tercero, se llama reavivar las raíces cristianas, vivir nuestra fe y nuestro compromiso eclesial. Y ahora, en un instante, volveremos a escuchar las campanadas de la Catedral de Sigüenza, despidiendo el año, recibiendo el año nuevo, ahora en este directo de manera simbólica. Escuchamos atentamente las campanas, mientras os ofrecemos imágenes preciosas de nuestras torres, de nuestras torres, de la forte y segundina de la contaduría, en una noche bajo cero, propia de la estación invernal en la que nos hallamos, en el corazón, en uno de los corazones de la España vaciada. Acordaos, vacuna. Primero. Segundo, solidaridad, fraternidad. Tercero, fe. Reavivar nuestras raíces cristianas. Feliz año nuevo de todo corazón. Gracias por los más de 200 vídeos que me habéis acompañado y que con la gracia de Dios y con vuestra benevolencia, espero poder seguir ofreciéndoos en este año nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el día. Gracias por ver el video.